El Museo Casa Jalapa ofrece a los visitantes de la capital del estado una excelente opción para conocer más de la historia de la ciudad. A respecto, la colaboradora de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Jalapa, María del Rosario Cruz, invita a todos a asistir. Actualmente tenemos lo que es la presentación de la exposición Convento Franciscano de Jalapa, al cual están invitados toda la ciudadanía y ese es permanente. Y los eventos que tenemos para diciembre, más bien en noviembre ya empezamos con una manualidad, manualidades navideñas y que ya inició es todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Cada lunes se hacen talleres ocasionales y se realizan pláticas, así como talleres de artesanías de temporada y sobre todo del paso de la historia de Jalapa, la capital de Veracruz. Luis Antonio Luna Ortega, ERTV, más noticias.